Yo soy un nuevo, nuevo, los chicos Aventura Emiliano y Alfredo, los chicos Aventura Saúl y Gerardo Bolínez, ¿qué sabor? Un tequilita, aquí en tu vida Un tequilita, en la escalita Un viandero, sonidero Sonido, sonido Un tequilita, en la escalita Un tequilita, aquí en tu vida ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor y más sabor! Emiliano López, qué sabor, qué sabor La, 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 la empresa número uno En México, Emiliano y Alfredo, los chicos Aventura Un tequilita, aquí en tu vida Un tequilita, aquí en tu vida Un tequilita, en la escalita Puebla, 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 México Un tequilita, aquí en tu escalita Un tequilita, aquí en tu vida 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 Un tequilita, aquí en tu vida